Y hola que tal, los saluda Duxa Team y seguimos en The Curse 2-6 El número 7, ay la carajo A ver, ahora me convertí en demonio O bueno, el demonio, pues, es un demonio cachudo, ¿no? A ver Vamos con... Esteban, ven y dame una mano Esté con vosotros en un momento ¿Qué pasó? Muy bien Ayúdame, Esteban Vamos, Esteban, ayúdame, Esteban No seas tímido Eso debería ser suficiente para la flota entrar a la puerta Vamos a salir de aquí ¡Ay, que abandonar la torre ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una asesinato! ¡Esto es la guerra! Y solamente lo hicieron dos personas, ¿eh? Esteban y yo Vamos, Esteban Noviembre Ay, no mames, cuyón A mí no me vas a ganar, ¿eh? A mí no me vas a ganar ¿Ves? Te dije Soy un experto con espada Deja a los dos manos Deja a Esteban en paz, mierda Ah, no, Esteban está pegando Ah, pegale A ver ¿Está bien? ¡Ay! Me clava Vamos, hay que matar a este soldado Ven, mandalo Dale puñetes Clávalo, 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 clávalo ¡Ah! Tu arma se ha roto Puta madre Vamos a volver al barco, Esteban Vamos a dejar esta torre de Sara, hombre Bien, la torre de Sara completada Me clavaron Me clavaron B, de baboso Muy bien, sigamos A ver Esto de acá Armadura Maldición templaria Constitución, creo Mejor la solución para soportar mejores las heridas Y lucir el efecto de los arranques Ok Me corta esto Espada a dos manos Me falta solamente un poder, nada más Viuda negra Ah, Matena, Matena Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, baby Muy bien, aumentemos más otra cosa Eh, no, esto no El de dos, este de acá Porque me va de la mierda Así que, de dos armas Acá Sabor rojo ¡Ay! Sabor rojo Voy a ganar Ok Reanudemos el juego Muy bien Sigamos avanzando en The Curse Crusade Último dolor y sabor Amigo Eso corta Trofeo Ja, ja, ja Mientras no sea otra cosa Bueno Sigamos con las aventuras de John DeVille y Esteban Noviembre Noviembre, noviembre Noviembre es el mes de Duxativa Sí, 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 sí Es el mes de Duxativa Tu mes Tu mes es mi mes, hermano Vamos a hacer puros videos de la Atras Si no me haces el video Atracando en el muelle Una invasión injusta No mames, abuelo Vean eso Noviembrembre Noviembrembre Brethren Steal yourselves Crusaders Today We will bring The very sky Down upon These infinites Blades Against your shields Men Let the sound Carry As a righteous Thunder That will cleanse This filth From the earth Has this entire Army gone mad We're sailing Straight to our death We'll be assured soon Be ready for the worst Ah, how can you be so calm all the time It's annoying Remind me again why I follow you Se ve interesante esta parte Parece que vamos a invadir Todos, vamos a hacer un super mega ataque Listener Our objective is to make our way to the ramparts As quickly as we can Take no chances With your lives Unless you want to lose them If you don't see the enemy Expect arrows It will rain iron If you don't heed the signs Your blood will spill Am I clear on that Yes, sir One more thing With God is my witness I will personally strike down Any man Who strays from the mission To the lure of gold Our rewards will come later Precious objects will only weigh you down And get you killed Greed will be the death of you If not by the enemy Then by my hand Try and stop me Know that God is on our side And the kingdom of heaven awaits those Who toil in his name God be with you, crusaders Who will be with you Oh my father Ready A ver, we have already set the video So we have already set the video Let's go Get under your shield or die ¡No me voy! Tu espalda es tu vida. Haga en frente de ti o eres un hombre muerto. ¡Lo has visto! Cuando veo arros, me llamo Tortuga. ¡No me llamo Tortuga! ¡Mamá de Dios! ¡Sigues fuerte, Esteban! ¿Por qué estoy aquí? ¡No me llamo! ¡Mamá de Dios! ¡Necamente! ¡Necamente! ¡No me llamo Tortuga! ¡Necamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando! ¡Ya! ¡Fuerzame su fuerza! ¡Bien! ¡No voy a... ¡Bien, carajo! ¡Esteban se fugió! ¡Ja, ja, ja! ¡Esteban se fugió! ¡Si! ¡Si! ¡No! 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 muérete puta madre te jodieron no me gusta usar el poder del demonio pero lo puedo culpar en este caso vamos, mete el escudo muy bien, muérete, muérete soldado muy bien, muy bien, muy bien hay brechas por detrás vamos a moverlo, quedate cerca de los rampartes si quieres ser recuperado ok, hay que avanzar aquí hay mazos y también hay este muy bien avancemos, avancemos bien, mátalo, mátalo bien cierra la cabeza muy bien que tal que joden a esteban también tenemos que matar a estos bones vamos, hay que meterle pura espada muéanse basura muéanse muéanse muérete, muérete, mátalo, te he metido un montón de espadas pero tienes que cortarte al menos, ¿no? al menos un pequeño corte en la cara al menos un pequeño corte en la cara vamos, 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 a ver vamos, a ver, bien ay, no muere no, no, no muere ¿viste? aquí están hechos no muere está cagando pero no muere bien al fin difícil, eh difícil de matar esta basura, eh ahora voy a ir a esteban bien, carajo muy bien ahí voy a esteban ahí voy, ahí voy, ahí voy bien, 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 bien excelente, vamos a su madre, ¿y eso? a ver, vamos a ayudar acá a la gente vamos a ayudar acá, esteban está luchando con un huevón ahí atrás a su madre, me está cagando ya me quitaron el casco a ver a ver su arma se ha roto, por la puta madre hay que matar esa basura, hay que matar ese huevón hay que matar esa basura, hay que matar ese huevón a ver a ver no, no, no si no un hielo que no no si, ¿no? Estamos estando acá. Ahora tenemos que entrar. Vamos a por el Papa. Ah, verdad. Ahora tengo que estar así. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que destruir la puerta para esto. Muy bien. Avancemos. Estoy avanzando, estamos. Bien. Esto va a sumar el mismo corazón valiente. Me creo Mel Gibson, me creo Mel Gibson. Bien. A los Mel Gibson, todos los Mel Gibson. Vamos, hay que matarlos. Bien. Aplantador, un cubo de 26. Ya empezamos con el huevón de este. Oh, me voy a cometer un demonio. Tú te lo buscaste. Bien. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos. O sea que son demasiado, o sea. Oh, me está cagando. Mi arma se ha roto. Necesito, necesito. Me está persiguiendo, me está persiguiendo. No tengo arma. Bien, 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 bien. Recuperate, recuperate, recuperate. Ayúdame, Esteban. Muy bien, 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 esteban. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ahora sí, claro, pues sin escudos. Estoy más rápido, eh. Bien 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 ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 muere! A ver, vámonos de acá Aquí todavía hay más Cómo con la espada Cómo con la espada Creo que cómo bien le da la puerta una vez Cofre Cofre No puedo avanzar. ¿Está por acá? Muy bien Esteban. Bien, entramos Esteban y yo. Prácticamente Esteban y yo estamos barriendo, viviendo toda la zona. Prácticamente Esteban y yo todos. Bien, carajo. ¡Chácatela! Ahí voy yo. No, lo cagaron Esteban. Ahora sí, pues. Muerte clara. Vamos, 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 vamos. Está intenso eso. Está intenso, está intenso. Hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar a la gente. Vamos, vamos. Me caga, me caga, me caga, me caga. Uh, esta madre. Me convierto en Satanás. Uy, me está cagando, weón. Ay, me está cagando. Vamos. Este pendejo de Oce Pagas es muy peligroso, eh. Me voy a ayudar a la gente. Vamos, dale, bien. Destruimos una balleta. Destruimos ya una balleta. Uy, señor gato. El señor gato apareció. El señor gato apareció. A ver, ahora de dónde tengo que irme. Ah, por acá. Ah, por acá. Como bueno, que en este juego no puedo saltar. Pero acá vamos. Bien. Uy, miren, se lo cagó en la cara, weón. Alucinante. Ya. Abajo, weón. Bien. Bien, 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 bien. Clávalo. Hay que destruir toda la balleta, vamos. Vamos, 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 vamos. Claro, eres Esteban Noviembre, mi mejor amigo. Vamos. Esteban, vente. Esteban. Mi arma se ha roto. Normal es lo que tengo una arma rota. O sea, no estoy... Y no veo bien, eh, puta, porque... Me tengo el coronado de Esteban acá, eh. A ver... Ah, su madre. Sé que le estoy sacando la mierda. A ver, le estoy pegando duro. Bien. Bien, destruimos todo. Ahora tenemos que abrir la puerta. Vamos. Vamos para allá. Ya creemos la puerta, así ya pueden entrar ya. Chucú, chucú. Estas puertas deben llamar. ¿Quién de ustedes va a hacer así? Dios mío. ¿Yo entiendo? ¿Yo entiendo? ¿Estos dos colegios están huyendo de la verdadera lucha? ¿Esto no quiere seguir peleando? ¿Esto? Ya hemos hecho muchas cosas. Sé que es fácil de olvidar. Recuerda que la cursa ofrece una perspectiva diferente a los que están huyendo. ¡Bum! Bueno, pues, eh. Dejamos este... Esta parte hasta acá. Como ven, estamos haciendo todo lo que queremos en el Discord to say. Bueno, pues, a ver los gameplays favoritos. Me despido. Fui Duxativa. Y nos vemos. Hasta la próxima, Gamer. Un abrazo. Chao. 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 Chao.